...la cuestión de la diversidad religiosa en el barrio de Palermo y de todo Buenos Aires, estamos frente a una iglesia adventista. Al lado están las oficinas centrales de los adventistas, que es el edificio contiguo. Pero me interesa hablar de la arquitectura religiosa. El autor, ustedes ven que tiene elementos de qué estilo, pueden identificar ustedes. Muy bien, tiene entre elementos ardeco y neogóticos, que es propio de un arquitecto de origen también sajón, que es Macei, que tiene distintas iglesias y templos de raíz protestante en Buenos Aires, de distintas corrientes del protestantismo, porque ustedes saben que, como con los cultos populares, hay veces que hay una corriente del protestantismo que tiene auge y que después entra a perder feligreses y entonces la iglesia se pasa a otra corriente del protestantismo. Probablemente esta iglesia haya sido originalmente anglicana o bautista y en la actualidad está a cargo de los adventistas, que es una corriente muy prestigiosa del protestantismo en Argentina, que tienen universidades, hospitales, ¿no? Los adventistas es una organización muy prestigiosa en Argentina, universidades con facultad de medicina, con carrera de enfermería, y en este caso es un templo de base neogótica y art deco. Un maridaje extraño nos puede parecer, pero muy característico de la obra de Macei, que ustedes pueden ver en la catedral de otra corriente del protestantismo, la catedral metodista, que está en la avenida Rivadavia 4044, es del mismo autor y van a ver ese maridaje entre art deco y neogótico. De manera tal que es interesante de ver. Por dentro tiene mucho trabajo de boacerí, de madera, porque toda la tradición sajona, ustedes saben, o de los países nórdicos, le da mucha importancia a la madera. Tienen bosques, necesitan materiales cálidos. De manera tal que cuando ustedes quieran entrar, especialmente un día sábado, van a poder apreciar todo el mobiliario y el trabajo en madera que tienen, por lo general, las iglesias protestantes históricas. Porque después están las post-protestantes o la de la iglesia electrónica, que ya no le dan tanta importancia al trabajo en madera. Pero un templo luterano, calvinista, anglicano, incluso este adventista, tiene mucho trabajo de madera en su interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!